Tenemos mermelada de jitomate con ceniza de tortilla, que fue de Sergio Alán Fortuna Caña. Sergio se acompañó de su sobrina, que estaba iniciando sus estudios también de gastronomía, y presentó este trabajo muy interesante de cómo puede usarse la ceniza como ingrediente. Sabemos que la ceniza también se ha usado en procesos como la externalización, y se utiliza en este caso como un ingrediente que da cierta consistencia y textura a la mermelada. Y esto fue muy interesante, lo presentó Sergio, y además se hizo acompañar de su sobrina para involucrarla en este tipo de difusión. Nuestro primer paso para elaborar mermelada va a ser picar el jitomate, que es un fruto a diferencia de lo que muchos piensan, es endémico de México, y en náhuatl, su voz náhuatl es jitomatl, que significa ombligo de agua gorda. Entonces ya que yo he cortado, lo que sigue es licuarlo. Ya licué el jitomate lo que vamos a hacer es vertirlo en una olla, todavía no vamos a calentar. Tenemos que reservar un poco del jugo del jitomate. Y este lo guardamos por el momento. Después vamos a utilizar lo que es un azúcar avainillado, que hice yo. Este, la vainilla, es el fruto de una orquídea que es de procedencia mexicana. Si se le pone el azúcar da mucho aroma y sabor, entonces lo que vamos a hacer es vertir nuestro azúcar avainillado en el jitomate licuado. Y vamos a empezar a disolver el azúcar. Es muy importante disolver el azúcar a la hora de hacer una mermelada, porque si no va a quedar una consistencia muy dura, muy espesa. No va a quedar terza, que es lo que buscamos. Vamos a asegurarnos de que la flama sea media, porque lo que queremos es que el azúcar se disuelva antes de que hierva la mermelada. Y mientras está a fuego medio, vamos a seguir batiendo. Mientras dejamos calentando esto, vamos a hacer lo que es la cinza de tortilla. Que de hecho, tal cual, el procedimiento es quemar totalmente la tortilla. Contrarresta algunos ácidos que conllevan a la descomposición de la mermelada. Aparte de aportar sabores ahumados, tostados y... Como tal, color no va a buscar mucho, pero sí aroma y sabor. Para que se te haga también. Es normal, así que se prenda, no pasa nada. Y aproximadamente para... La mermelada, unas dos tortillas. También uno de los procesos importantes para una mermelada es la cantidad de azúcar respecto a tu líquido. Que generalmente es de 70 a 100% por litro de... Bueno, por kilo de fruta. Ya estando totalmente tatemada la tortilla. Esta textura, entre ceniza y totopo, es la que también buscamos para tener tropiezos cruyentes. La pectina es un gelificante natural que se encuentra en cítricos y manzanas. Se comercializa en forma de polvo. Y por lo general la cantidad de utilizar es de... De 15 a 30 gramos por litro. Es importante disolverlo antes, ya que no soporta mucho lo que es temperatura. Como ayuda a agilificar, nos ayuda a nuestra mermelada que no tengamos que ponerle mucha azúcar para... Pues para obtener la consistencia deseada. Y pues como no va a hervir tanto, vamos a conservar los sabores naturales de la fruta a utilizar. Y a este punto probamos si realmente ya todos los cristales de azúcar están disueltos. Y lo que vamos a hacer es esperar que hierva a fuego bajo unos 5 minutos para que el azúcar, bueno, que reduzca todo junto. Y el paso a seguir en cualquier mermelada son unas cuantas gotas de limón que ayuda a lo que es la activación de la pectina. También ayuda un poco a lo que es la conservación. Ya que pusimos nuestro ácido, vamos a vertir lo que es nuestra pectina. La vertimos mientras seguimos moviendo. Y vamos a integrar todo muy bien con un batidor. Como decía, la pectina ayuda a no poner tanta azúcar a las mermeladas. Que pues yo creo que es un buen a cualquier beneficio respecto a salud. Esto ya está, no parecerá mermelada, pero recordemos que esto sigue caliente. Debemos dejar enfriar un poco para que obtener la textura que queremos. Retiramos el fuego. Y mientras sigo batiendo me van a ayudar a ponerle lo que es ceniza. La ceniza de tortilla. Si la van a hacer por primera vez pueden ir probando para realmente obtener un gusto que sea de su agrado. Le estoy echando aproximadamente la ceniza de tortilla y media. Y bueno, esta receta en general no es una receta clásica de la cocina mexicana. Es este... Se me ocurrió a mí en mis años de estudiar gastronomía. Pero he encontrado que en algunos lugares de Sudamérica consumen algo que se llama dulce jitomate. Como tal es una mermelada, es una sustancia mucho más dura y azucarada. Y pues ya este... Tenemos la consistencia que queremos y el color sobre todo. Solo hay que esperar a que enfríe y montar. Y ya como paso final lo que único que tenemos que hacer es montar. Aquí ya escogí una jicarita. Y ya por último unos totopos para botanear. Si usted gusta igual a la hora de licuar le puede meter algún chile en... Bueno, poca cantidad y le va a caer muy bien al dulzor y a la acidez del jitomate.